Hola, mi nombre es Sofía Seguín. Hoy vamos a hablar sobre la basura y el reciclaje. Te invito a ver la nota. Hola a todos, soy Daniel Da Silva del taller de periodismo y estamos aquí para preguntarles a algunos alumnos del Colegio San Agustín sobre el reciclaje. ¿Y tú sabes de qué se trata el reciclaje? No tanto. Bueno, yo sé que el reciclaje es cuando, no sé, una persona ayuda a la otra para que le enseñe que no hay que botar las cosas al piso. Alumno, ¿en el colegio este hacen reciclaje? De repente, pero cuando están los profesores, todos los niños botan la basura, si no, todos los botan al piso. ¿Y tú crees que eso está bien? No está mal porque tenemos que cuidar las cosas en el mundo. ¿Aquí en este colegio reciclan? No. ¿Y tú crees que está bien? No. ¿Por qué? Porque los alumnos del colegio son muy desordenados. ¿De qué se trata el reciclaje, según tú? Depende de los productos de plástico, todo eso. Usted, estudiante, ¿qué opina sobre el reciclaje? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este colegio? Reciclar. ¿Sabes qué es reciclar? Sí. ¿Qué es? Reutilizar la basura. Pero al menos los, además, ¿no tú, botan la basura? Sí, algunos. ¿Algunos? Sí, algunos. Hola, soy Monserra y les voy a mostrar los basureros del colegio. Este es el primer basurero. Este es el segundo basurero. Nos reciclamos, pero dejamos cartón y madera para una señora. Reciclar es una técnica para reutilizar el material de desecho. La basura se separa agrupándolas en plásticos, vidrios, cartón o papel, orgánicos, etc. Distribuyéndolos en botes de basura de colores diferentes, rojo, azul, amarillo y verde. Reciclar cuida el medio ambiente, pero si no lo hacemos, al menos deberíamos intentar no tirar basura al suelo. ¿No les parece? Gracias.